Este año 2018 estamos iniciando el viernes 16 las tradicionales colonias de adultos mayores en donde vamos a tener actividades varias, insisto, como todos los años. Estamos invitando a nuestros adultos mayores de toda Neuquén y de toda la zona, de toda la región que participen. Todavía tenemos tiempo y vamos a tener diferentes y muchas actividades como todos los años. Bocha Gresti, pileta recreativa, aquagym también, tejo. La verdad que son muchísimas las actividades que se suman al último día que va a ser el viernes 23 en el cual se desarrollará una kermés con agua, justamente con actividades relacionadas con agua que tiene que ver con la celebración justamente de este mes de febrero. Es una actividad muy disfrutada por parte de los adultos mayores y de la familia y están más que invitados justamente a participar los tres días, que son este viernes 16, el martes 20 y el viernes 23 finaliza. Va a ser en horario de 10 a 17 horas y es un espacio donde nos encontramos que los adultos mayores vuelven a la infancia. Es muy divertido encontrar unas colonias con ellos, con actividades que tienen que ver con justamente el tejo con la pileta. Hacen un grupo muy divertido y la verdad que los esperamos para que no sea el 2018 la excepción. Va a ser en el camping Unipol, que es en Linares al 2500. Así que tradicionalmente la municipalidad en la gestión del intendente coloca transporte para que los abuelos y los adultos mayores puedan participar. Lo único que hay que hacer, el único requisito es que se comuniquen con la dirección de adultos mayores aquellos centros que quieran participar por parte del transporte. Les dejamos un teléfono justamente para que puedan llamar o directamente contactarse con la oficina nuestra, que es en calle Mitre 461, en el segundo piso. Y el teléfono es 449200, interno 4314. Ahí directamente pueden llamar. Igualmente, un celular, no viene mal porque es algún contacto más directo con la persona de que está gestionando el transporte. El celular es 15576-4654. En ese teléfono pueden directamente contactarse y venir a participar de todas las actividades de adultos mayores en las cuales esperamos que sea un lindo año para encontrarse y disfrutar.